Sé que al salir del sol se te va el amor Dele reconocer, duele equivocar, si duele saber Que sin ti es mejor, aunque al principio no Me perdí, apenas te vi Siempre me hiciste como quisiste Porque siempre estoy equivocada y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza a acabar Porque nunca tuve más razones para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a volver y voy a poder Entendé que a esta mujer siempre la hiciste Y me sabe que triste ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!